Música Buenas noches, ¿qué tal? Paralizados los trabajos de señalización viaria en la jornada de hoy debido a la lluvia. Así lo ha confirmado el alcalde de la ciudad de Ferrol. Las previsiones del tiempo no son muy buenas para los próximos días y esos trabajos de pintado evidentemente no se pueden realizar. El alcalde ha insistido en la jornada de hoy que la aplicación de la ORE, de la Ordenanza Reguladora de Estacionamiento, pues como dice su nombre, es para mejorar la planificación del estacionamiento en la ciudad de Ferrol y nunca con afán recaudatorio. Buenas noches, hoy es lunes 6 de octubre, iniciamos en Televisión de Ferrol el repaso de la actualidad informativa con otras noticias que también son protagonistas del día. La Xogoteca de la Plaza de España se incorporará en breve a la Red de Actividades Infantiles en la Concejalía de Igualdad. En las próximas semanas, programas como el Concilio a Ferrol se trasladarán a esta nueva instalación dedicada a los más pequeños. 15 turoperadores turísticos de varios países de Europa, Asia y América participan en Ferrol en la Bolsa de Contratación Turística Itinerante Tour Expo Galicia. Nuestra ciudad es pionera en acoger esta primera edición itinerante que se repetirá cada dos años en distintas urbes gallegas. El Colegio Oficial de Arquitectos de Ferrol celebra el Día Mundial de la Arquitectura con varias conferencias esta semana. Estos profesionales piden a las administraciones públicas más ayudas económicas para poder llevar a cabo la rehabilitación de viviendas. Paralizados por culpa de la lluvia los trabajos de pintado de la nueva señalización viaria en el centro de la ciudad de Ferrol así lo confirmó el alcalde de la ciudad esta misma mañana. Las condiciones climatológicas evidentemente influyen en estos trabajos y se van a suspender hasta que cesen las lluvias que se prevén durante todos estos días, por lo menos hasta el viernes. El alcalde de la ciudad ha dicho y reiterado en la jornada de hoy que la aplicación de la ORE de la Ordenanza Reguladora de Estacionamiento, que se aplicará una vez estén concluidos todos esos trabajos, no se aplica con afán recaudatorio ni mucho menos. Rivarella asegura que es, como dice su nombre, una ordenanza que tiene como objetivo organizar y planificar el estacionamiento en la ciudad de Ferrol. La lluvia ha impedido en la jornada de hoy desarrollar los trabajos de pintado de la nueva señalización viaria. Las condiciones climatológicas van a condicionar sin duda esta tarea que podría quedar aplazada durante estos días debido a la previsión de lluvia. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rivarella, ha solicitado a la empresa adjudicataria de estos trabajos que retire las vallas para que se pueda estacionar. Es evidente que la previsión meteorológica no siempre acierta, pero ya han sido retiradas, supongo, todas las vallas, que es algo que le hemos pedido a la empresa, que en el caso de que cambien las condiciones climatológicas y se vean afectadas, las vallas tienen que estar retiradas antes de las 10 de la mañana. Rivarella ha exigido además a la empresa una nueva programación en las tareas de pintado y que éstas extiendan por toda la ciudad en vez de concentrarse única y exclusivamente en el centro, como sucedió durante la semana pasada y que provocó las quejas de los conductores y vecinos, por la falta de información, pero sobre todo por las numerosas calles cortadas al tráfico. Por delante queda todavía bastante tiempo, ya que además del pintado, el Consello de Ferrol tiene que contratar el multamóvil, que vigilará que los conductores cumplan con los tiempos fijados en la zona express y en la zona azul. Con respecto a la implantación de la ORE, la ordenanza que regulará el estacionamiento, el regidor no se atreve a dar plazos, aunque quiere dejar claro que en ningún momento se cobrará en Ferrol por aparcar. El control del aparcamiento en el centro sigue siendo público y gratuito y a mí me gustaría destacarlo para evitar la confusión que se está extendiendo entre los ciudadanos pensando que aquí vamos a hacer lo que se ha hecho en otras ciudades, que es cobrar por aparcar. En Ferrol, yo ya lo he dicho desde un primer momento, no se va a cobrar por aparcar, simplemente se va a ordenar. La Xogoteca de la Plaza de España se incorporará en breve a la red de actividades infantiles de la Concejalía de Juventud. Esta mañana esta instalación era visitada por el alcalde de Ferrol, una superficie de más de 117 metros cuadrados repartida entre dos grandes aulas donde los más pequeños de la casa podrán disfrutar de diferentes actividades, todas ellas programadas por la Concejalía de Igualdad, entre ellas, por ejemplo, el programa Concilia Ferrol, que ayuda a las familias a conciliar la vida familiar con la laboral. Cuenta atrás para la apertura de la Xogoteca de la Plaza de España. Es una de las dos instalaciones ubicadas en esta superficie, destinada a los más pequeños de la casa. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rivarela, supervisó hoy la finalización de estos trabajos de acondicionamiento en los que la administración local invirtió 170.000 euros, trabajos que se llevaron a cabo en el plazo de tres meses. Nuestro compromiso en este entorno era ampliar la zona de juegos que tenemos precisamente a nuestras espaldas en la Plaza de España y al mismo tiempo tener un lugar cubierto, un lugar de complemento de esa zona de juegos infantiles para que obviamente muchos más niños y niñas, muchos más ferrolanos puedan disfrutar de este entorno. Este local cuenta con una superficie de algo más de 117 metros cuadrados, distribuidos en dos aulas, una oficina y un aseo. Las obras llevadas a cabo permitieron también la modificación del acceso y la instalación de una rampa. Este edificio no tenía nada, ni suelo, lo que tenía era agua, era como un pequeño depósito, porque para entrar había que bajar y creo que las obras están bien ejecutadas y ahora le corresponde a otra concejalía por ponerlo a funcionar el edificio. En otro orden de asuntos, el edil de urbanismo confirmó que el gobierno local espera contar en breve con la dirección de seguridad y salud de las obras de la Cuesta de Mella para poder iniciar cuanto antes los trabajos en esta zona, que comenzarán en los Jardines de Herrera. El Grupo Municipal del PSOE insta al alcalde de Ferrol a José Manuel Rey Varela que solucione de inmediato los trámites pendientes para la finalización de la concentración parcelaria. Recuerdan los vecinos que llevan más de tres décadas afectados por esta agrupación de sus terrenos. El Grupo Municipal Socialista denuncia los incumplimientos del alcalde de Ferrol con los afectados de las expropiaciones por el vial del puerto exterior y de la parcelaria. Desde el PSOE recuerdan que en el Pleno del pasado mes de marzo y a preguntas de este grupo municipal, el regidor se comprometía a finalizar el proceso de la parcelaria antes de este verano. Esto permitiría a los afectados el cobro de las indemnizaciones derivadas de la expropiación de terrenos para la construcción del vial al puerto exterior. Pero no ha sido así. Según los afectados, en agosto, el alcalde de Ferrol les manifestaba que en ese mismo mes el Consejo acabaría la solicitud de masas comunes, último trámite para poder emitir los decretos de los terrenos y ponerlos a disposición de sus legítimos proletarios para que las personas afectadas por las expropiaciones del vial al puerto exterior pudieran recibir las indemnizaciones. Pero este trámite parece que todavía no ha concluido. El grupo municipal del BNC de Ferrol realiza también su balance de los presupuestos generales del Estado para el próximo año 2015. Los nacionalistas lamentan que no se contemple partida alguna ni para la sexta fragata ni para el BAN del buque de acción marítima. Además, esta formación denuncia también la falta de apuesta del Gobierno central por el sector naval público y por las infraestructuras ferroviarias. Cero euros para la sexta fragata, también sin partida alguna para iniciar la construcción del BAN. Para los nacionalistas son dos claras demostraciones de la falta de apuesta del Gobierno central por el sector naval público en los presupuestos generales del Estado para el 2015. Esta formación denuncia también el fraude de la política de reindustrialización llevada a cabo estos últimos años. El portavoz del BNC, Iván Rivas, recuerda que el 2014, de los 45,7 millones de euros de las ayudas a la reindustrialización, solo se concedieron 8 millones de euros. Un programa que existe desde hace 30 años y que esta ciudad, si no está reindustrializada y reconvertida, porque está a demostrar que esta política es un fraude. Rivas también denuncia la falta de inversión por parte del Estado para la puesta en marcha de la estación depuradora. Los accesos al puerto exterior y la potenciación del eixo atlántico. Desaparece cualquier tipo de dotación o de investimento relativo ao mantemento o apuesta en servicio da propia rede de saneamento y da estación depuradora. Aparece a partida de depuración e verquido de ferrol, pero non ten ningún tipo de consignación orzamentaria. E isto que quere dicir é que, como xa sabíamos, vamos a ter que ser os veciños, veciñas destaciados, que teñamos que esmir o coste. 15 turoperadores turísticos de Europa, Asia e tamén de América se reúnen estes días en ferrol participando en reuniones de trabajo e de negocio tamén con mayoristas turísticos de Galicia con o objetivo, desde a nosa comunidade autónoma, de vender as diferentes potencialidades turísticas de nosa comunidade autónoma. O encuentro se celebra en ferrol durante dos días e os turoperadores turísticos se van a llevar unha boa impresión de nosa ciudad, con reclamos turísticos tan importantes como nosa Semana Santa, declarada de interés turístico internacional durante este ano 2014, además de la tradicional fiesta de las pepitas e os enclaves naturales de nosa ciudad, iso a lo que hai que sumarles tamén nosa rica gastronomía. O alcalde de ferrol, José Manuel Rey, recibió hoxe en el parador de turismo a os turoperadores internacionales que visitan a ciudad dentro de la bolsa de contratación turística organizada por a Feria Internacional de Galicia. Os 15 turoperadores de diferentes países de Europa, Asia e América mantuvieron esta mañana mesas de negocio con mayoristas turísticos de Galicia que continuarán durante a jornada de mañana para conocer as propuestas turísticas de la zona e trasladarlas aos potenciales viajeros de seus países. O noso agradecimiento a os turoperadores que han venido que son persoas especialmente seleccionadas por a Fundación Semana Verde con interés en Galicia. Hemos tamén seleccionado unha oferta turística gallega adaptada aos seus intereses que nos han trasladado previamente e, a partir de aí, o nosso agradecimiento aos esponsos deste evento. José Manuel Rey destacou a importancia desta propuesta para a consolidación da marca Ferrol e enumerou os ejes fundamentales que caracterizan a la mesma as tradiciónes da cidade, o turismo industrial e os recursos naturais do município. O primeiro deles son as nosas tradiciónes onde juegan un papel moi importante as pepitas e a Semana Santa. Ambas han obtenido o apoio de dous administraciónes públicas, as pepitas da Asunta de Galicia declarándolas de interés turístico autonómico e do Goberno de España con a Semana Santa consiguendo esa declaración solicitada desde o ano 1995, 20 anos, pidiéndolo. Asimismo, o primeiro edil de la cidade destacou a puesta en marcha hace tres anos da Ruta de la Construcción Naval, un destino único en Galicia e que permite visitar o arsenal militar e un astillero en funcionamento tres siglos despues de a construcción. Desde Caritas, non somente ajudan as familias, sino tamén aos niños máis pequenos a que ten dificultades en diferentes asignaturas. A través do programa Creciendo en Familias se dedica uno de esos moitos departamentos que tiene a ayudar a los máis pequenos con a puesta en marcha por parte de voluntarios, gracias a ellos, de clases particulares en varias parroquias de nuestra ciudad. Las Caritas Parroquiales de Nuestra Señora del Pilar, del Ensanche y Santa María de Caranza acogen desde hoy las clases de apoyo al estudio para niños de educación primaria y secundaria según los criterios del programa de Caritas Diocesana Creciendo en Familia, en el que participan como voluntarios diez profesores y veinte alumnos. Familias con problemas económicos o sociales. Entonces, el programa engloba ese programa de educación familiar y un programa de apoyo escolar para niños con dificultades. Niños normales como puede ser cualquier otra familia pero niños que a lo mejor no tienen los padres medios económicos para pagarse las clases. Con los objetivos de promover en los alumnos hábitos de estudio y capacidad de atención y concentración, adquirir habilidades en expresión y comprensión lectora y consolidar los conocimientos de una asignatura se ha puesto en marcha en Caritas dentro del programa Creciendo en Familia que con la participación de al menos diez profesores en calidad de voluntarios acompañará y apoyará a niños que cursen estudios en primaria y secundaria. Estamos trabajando en tres parroquias diferentes en Caranza, en San Pedro y en El Pilar. Entonces, pues tenemos un horario bueno, varios días a la semana en cada parroquia allá hay unas salas de formación y los voluntarios acuden allí y los niños también van a clases allí en las tres parroquias. Las materias a reforzar serán asignaturas de primaria y de secundaria como lengua, matemáticas, historia, conocimiento del medio e inglés. También se apoyará el desarrollo de habilidades transversales como la comprensión de la lectura y la expresión. Segunda concentración mañana al interior de la factoría de Navantia Ferrol de la plantilla para denunciar la falta de carga de trabajo pero también para protestar por esa decisión de la dirección de Navantia de trasladar la construcción de ocho bloques de los 86 del flotel para Pemex que se está construyendo en los astilleros de la Ría de Ferrol al astillero de Puerto Real. El comité de empresa pide además concreción sobre el inicio de construcción del BAN del buque de acción marítima. Mañana de nuevo la plantilla de Navantia volverá a concentrarse en el interior de la factoría. La segunda acción que desarrolla el comité tras conocer la decisión de la dirección de la empresa pública de trasladar la construcción de ocho bloques del flotel de Pemex al astillero de Puerto Real. En asamblea la plantilla ha fijado un calendario de movilizaciones que continuará el jueves con una manifestación a la que se sumarán otras dos concentraciones más en el interior del astillero los martes 14 y 21 de este mes y otra salida a la calle el jueves 23. Mientras tanto desde la dirección de la SEPI restan importancia a este traslado de carga de trabajo. El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales Ramón Aguirre afirmó que solo supone 25.000 horas de trabajo sobre un total de 1.100.000 horas para la producción del buque y la facturación será de 1.100.000 euros lo que representa solo un 0,7% de la facturación total del contrato. Insistió además en la necesidad de optimizar el uso de los recursos propios de la compañía en todos sus centros sin actividad en este momento. Con proyecciones sobre la Capilla de Dolores en plena Plaza de Amboaje celebran los arquitectos de nuestra ciudad el Día Mundial de la Arquitectura. Una semana llena de actividades de conferencias y también de exposición de documentales pero también una semana para reivindicar desde este colectivo estos profesionales para que las administraciones públicas concedan más ayudas a los propietarios de viviendas y llevar a cabo así un importante trabajo de rehabilitación sobre todo por ejemplo en los cascos históricos. Estos primeros tres días de la semana serán muy intensos para la delegación en Ferrol del Colegio de Arquitectos de Galicia que preside Ramón Montero hasta el miércoles se llevarán a cabo charlas y proyecciones en la Plaza de Amboaje que tratarán sobre la recuperación de espacios públicos importantes para los ciudadanos. El lema escogido este año es Ciudades Saludables Ciudades Felices destacando la importancia de los arquitectos en la vitalidad de los asentamientos humanos y en el bienestar de sus habitantes asimismo se dará protagonismo a diferentes asociaciones de Ferrol. La Asociación de Vecinos de Caranza hablando de de todo el sistema de huertas urbanas que han montado en la zona y posteriormente serán una serie de documentales que van relacionados con el tema pues desde una rehabilitación que se ha hecho en el río Fez en la propia ciudad de Medina de Fez el parque del High Line de Nueva York que fue una reconversión de unas vías férreas. El objetivo de las actividades es mostrar cómo los arquitectos pueden diseñar y construir espacios instalaciones viviendas y paisajes urbanos saludables que fomenten la felicidad la salud y la calidad de vida de los ciudadanos. El martes intervendrá el mercado de Caranza las intervenciones que hubo de así de movilización en el mercado de Caranza y posteriormente también un ciclo de conferencias y el miércoles a la misma hora una conferencia que es de intervenciones digitales para la recuperación de espacios urbanos. Todo terminará con proyecciones que pretenden que los ferrolanos cambien el concepto que tienen sobre su ciudad. Tiene tan solo dos meses pero es la naronesa más famosa Alejandra Couce Souto se ha convertido en la naronesa número 40.000 así que la corporación de Narón ha querido celebrarlo por todo lo alto y lo ha hecho en la jornada del sábado con un acto en el que a los padres les entregaba un cheque por un importe de 300 euros y al bebé con tan solo dos meses la buena noticia de poder disfrutar hasta los 18 años de todos los espectáculos que se realicen en este municipio gracias a una tarjeta que le permitirá esa entrada gratis a las diferentes actividades. El Concejo de Narón celebró el sábado un acto para conmemorar la llegada de este municipio a la cifra de 40.000 habitantes la ciudadana que tiene el honor de ser la número 40.000 se llama Alejandra Couce Souto tiene poco más de dos meses y asistió con sus padres al evento celebrado en el Café Teatro del Pazo de la Cultura. O primero decirvos que nos sentimos muy orgullosos de ser naroneses e que a razón por estar aquí e que cada habitante cada persona que conforma Narón é a nosa razón de ser é o motivo é a razón por lo que cada día traballamos para todos para todo Concejo de Narón. La Corporación Naronesa entregó un ramo de flores a los padres de la habitante afortunada una tarjeta para disfrutar de eventos que organice el propio Concejo hasta que Alejandra cumpla los 18 años y un cheque de 300 euros que deberá ser recogido en las oficinas de la Casa Consistorial Durante el acto el alcalde José Manuel Blanco recordó parte de la historia del municipio Logramos ser capaces de que tendo solo industrial empresas vinieron para aquí esto foi o primer paso porque é fundamental si non hai traballo si non hai alternativa laboral a xente marcha e migra como estamos vendo por desgracia en estes momentos e iso foi un primer rol pero despois tamén conseguimos algo importante e é que Narón tuvera os servicios básicos fundamentales e pouco a pouco ir mellorando esos servicios que animaran a xente a vir Blanco recordou a importancia de que Narón cuente con servicios fundamentales para vivir como escuelas infantiles parques plazas o colegios de calidad para seguir creciendo en población Cuenta atrás para la apertura de la Guardería Municipal de San Saturniño se hace tan solo un mes la Administración Local aprobaba una ordenanza reguladora con las tasas a pagar por parte de las familias que lleven a los pequeños a esta instalación educativa ahora la cuenta atrás comienza para las empresas que estén interesadas en hacerse con la gestión de este centro infantil hasta el próximo día 14 tienen de plazo para presentar sus ofertas El Concello de San Saturniño saca concurso con carácter urgente la gestión de la Escuela Infantil Municipal Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo día 14 a pesar de su gestión privada la escuela con capacidad para 38 niños seguirá siendo de titularidad pública hace un mes que la Administración Local aprobaba una ordenanza reguladora de las tasas que deberán pagar las familias cuyos hijos acudan a este centro que también dispone de comedor la ordenanza recoge varias tarifas en función de los servicios que demande la familia como los 197 euros por una mensualidad la jornada completa de 8 horas o el precio de 85 euros mes por el servicio de comedor la empresa adjudicataria será la que cobre directamente el servicio de acuerdo con el precio que proponga mientras que el Concello se ocupará de la suministración energética la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones además al ser un centro de titularidad pública los servicios municipales también vigilarán que el contrato se cumpla con la máxima calidad y colaborará con la empresa gestora para incorporar mejoras o solucionar problemas que puedan ir apareciendo Gracias a una subvención concedida por la Consellería de Trabajo y Buenestar Social el Consello de Neda ha podido contratar a dos operarias para limpieza viaria espacios públicos y parques y jardines Gracias a esta subvención estas dos mujeres tienen un contrato durante los próximos siete meses El Consello de Neda acaba de incorporar dos nuevas operarias a la Consellería de Servicios y Obras una contratación que ha sido posible gracias a la subvención concedida por la Consellería de Trabajo y Buenestar de la Junta de Galicia así prestarán los servicios por espacio de siete meses en jornada a tiempo parcial y entre sus funciones estará la limpieza viaria de parques y espacios públicos y más limpieza para la prevención de incendios forestales Entre los requisitos para acceder a los puestos estaba el necesario empadronamiento en este municipio y ser preceptores del RISGA con una antigüedad de seis meses El INEM se encargó de seleccionar los aspirantes y remitir los currículums al Consello para su valoración y selección final Un jurado popular juzgará en la audiencia provincial de Acoruña al acusado por el atropello mortal de Cedeira que tenía lugar en agosto del año 2012 es la última sentencia la resolución dada por el Tribunal Supremo El constructor Masimino Caruncho acusado de atropellar intencionadamente un vecino de Cedeira que perdía la vida como resultado del impacto en agosto del 2012 será juzgado por un jurado popular Su defensa asumida por el abogado Manuel Arias presentaba hace meses un recurso de casación al Tribunal Supremo con el fin de lograr un tribunal de jurado El Supremo anula el auto de la audiencia que desestimó la declinación de jurisdicción y vulneración de derecho fundamental a un juicio con todas las garantías y ordena la reposición de las actuaciones al momento procesal anterior para la continuación de las mismas por los trámites previstos a partir de ese momento por la ley orgánica 5 barra de 1995 con la celebración de un juicio ante el tribunal del jurado y su posterior ditado de la sentencia La Fiscalía y la acusación particular piden para Maximino Caruncho entre 20 y 21 años por un presunto delito de homicidio y de obstrucción a la justicia Del tiempo nos informa a continuación Meteo Galicia en una jornada la de hoy marcada por las lluvias que nos van a acompañar según nos dice Meteo Galicia a lo largo también de los próximos días Cielos nublados en toda Galicia con lluvias que caerán de forma intermitente las temperaturas mínimas ascenderán de forma ligera mientras que las máximas no experimentarán cambios significativos el viento sopla la moderado del suroeste chupascos en ferrol durante todo el día aunque con alguna aparición del sol temperaturas entre los 14 y los 20 grados y vientos flojos del suroeste Tres encapuchados asaltaron a punta de pistola la casa rectoral de Ponte de Humey amordazaron al párroco se llevaron el dinero de la colecta de la iglesia además de la tarjeta de crédito y le pidieron el PIN al sacerdote para poder hacerse también con el dinero es la segunda vez que asaltan la casa rectoral en los últimos meses y como pueden comprobar se está incrementando también el número de robos tanto entidades financieras como también asalto a domicilios en titulares otras noticias destacadas del día la xogoteca la xogoteca de la plaza de españa se incorporará en breve a la red de actividades infantiles en la concejalía de igualdad en las próximas semanas programas como el concilia ferrol se trasladarán a esta nueva instalación dedicada a los más pequeños 15 turoperadores turísticos de varios países de europa asia y américa participan en ferrol en la bolsa de contratación turística itinerante tour expo galicia nuestra ciudad es pionera en acoger esta primera edición itinerante que se repetirá cada dos años en distintas urbes gallegas el colegio oficial de arquitectos de ferrol celebra el día mundial de la arquitectura con varias conferencias esta semana estos profesionales piden a las administraciones públicas más ayudas económicas para poder llevar a cabo la rehabilitación de viviendas pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy ya saben que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web en www.tvferrol.es donde además en nuestro canal de youtube pueden ver otros de los programas emitidos también en nuestro facebook televisión ferrol obtienen información de las diferentes entrevistas y de nuestra programación diaria les dejamos a continuación con más información con la deportiva del fin de semana que viene como siempre de la mano de jesús garrido nosotros volvemos mañana a las 9 buenas noches nos vemos en el próximo video ¡Gracias!